La experta en temas de derechos humanos y atención a las mujeres, Anaí Valle Rosales, señaló que la violencia contra las mujeres se ha convertido en una pandemia a nivel mundial, debido a que los índices de violencia aún persisten hacia el sector femenil. La también activista, feminista y politóloga señaló que es un tema delicado que se tiene que seguir atendiendo porque todo empieza desde el seno familiar. Claro, la violencia muchas veces se puede dar en espacios distintos, en espacios familiares, en los espacios públicos, en las instancias gubernamentales, se puede dar en diferentes instancias. Entonces, la violencia está en todos lados, no tiene edad, no tiene generación, no tiene rango económico, puede darse en comunidades pobres como en personas muy ricas. Entonces, la violencia es un problema que es considerada ya una pandemia en el mundo, sobre todo en el caso de la violencia contra la mujer. Destacó que se requiere de una atención con voluntad para poder ir trabajando en la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Entonces, mientras haya voluntad de atenderle problemas de violencia, pues yo creo que no van a tener ningún problema en otras situaciones. Siempre el tema de violencia es muy delicado, en el caso de mujeres pues también es algo que se tiene que atender, pero la voluntad política y la voluntad administrativa impacta mucho. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.